Lindsay Lohan vuelve a la cárcel. Tras una jornada nada satisfactoria de servicios a la comunidad, su expulsión de la Cruz Roja y su paso por la morgue de Los Ángeles, Lohan no ha conseguido cumplir con el gobierno estadounidense y vuelve a prisión. El pasado 19 de octubre tuvo lugar el juicio del Estado de California contra la actriz, en el que se le condenaba por el robo de collar, conducir bajo los efectos del alcohol y su violación de la libertad condicional. La jueza, Esteban Isotner, acusó a Lindsay de no haber cumplido con el servicio comunitario que debía realizar. No solo no alcanzó las 360 horas establecidas, sino que además exaltó varias citas en el centro de la mujer al que estaba asignada. Por estos motivos, la Cruz Roja suspendió su colaboración, pasando a ser asignada por el Estado de California a la morgue de Los Ángeles. Tras una audiencia de media hora, Lohan fue esposada y llevada por agentes a la prisión. La fianza fijada alcanza la suma de 100.000 dólares que la actriz depositó en la corte, siendo puesta en libertad horas después. Pero aquí no acaba la historia. Lindsay deberá enfrentarse a la justicia una vez más. La cita será el próximo 2 de noviembre para determinar si efectivamente la actriz ha violado su libertad condicional.